Así es, ya leo, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llego Y te fallé, hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Me fijo en ti y me siento cerca pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo Tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Me sacas de las malas rachas de dolor No No De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Frachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo